¿Qué es el dogma? Es decir, un símbolo de nuestra fe. Algunas de estas verdades pueden ser abordadas por el hombre incluso racionalmente, como por ejemplo la existencia de Dios, su naturaleza, sus atributos. Esto pensamos dentro de la filosofía que se puede llegar a mostrar o a probar la existencia de Dios y sus atributos y estos otros aspectos de Dios por nuestra propia razón. Es decir, la religión católica específicamente y la ciencia pelean o no pelean, que es otra de las cosas que todo el mundo dice. Es otro de los temas que están puestos aquí en su lista y que quería tal vez responderle después que hable propiamente de lo que son verdades dogmáticas. Cuando las verdades, en cambio, son reveladas, se refieren a algunas verdades que la razón no podría mostrar, a las cuales ella no puede llegar. Las creemos por fe, pero hay razones de credibilidad de esas verdades que llamamos dogmas. Hay razones para creerla. Dios no puede engañarse ni engañarnos. Dios quiere nuestro bien, nuestra salvación. Él, de alguna manera, se ha manifestado este tipo de verdades. Ahora, esta es la ciencia y la fe no pueden estar en contraposición porque tienen el mismo origen. Dios es el creador de la inteligencia humana que luego hace ciencia experimental, ciencia filosófica, ciencia teológica y es el autor o el origen de nuestra fe, es la fuente principal de nuestra fe en esas verdades reveladas. No me alargo más a tal vez tú. Sí, disculpe. Rabino, en su caso, ¿existen dogmas dentro de la religión judía? Para nosotros existe lo que se llama las mitzvot, que son los preceptos. Ok. ¿Sería lo equivalente? No, no, no. Son 613 preceptos que, entre ellos, la gran mayoría, nosotros podemos razonar y comprender por qué los debemos hacer. Todo lo que Dios nos pidió a través de Moisés en el monte Sinaí, todo eso es muy comprensible. Sabemos que es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Hay ciertas mitzvot, ciertos preceptos que tal vez nosotros no alcanzamos a comprender. Es muy difícil poder comprender el intelecto divino. Nosotros somos seres limitados y tratar de comprender lo ilimitado es imposible. Entonces, no podemos comprender absolutamente todo, inclusive lo que sí comprendemos, ¿quién dijo que es por eso? O sea, ¿cómo sé yo que realmente Dios me pidió que haga cierto precepto? Porque yo lo entendí que es así, pero ¿quién dijo que en realidad era la intención de Dios? Yo no lo sé, pero sé que es bueno para mí y lo puedo entender, lo puedo comprender y hasta lo puedo ver en mi vida personal, en mi vida diaria, cómo realmente esto me ayuda. Ahora, la palabra mitzvá en hebreo significa también unión. Entonces, lo que logramos a través de estos mitzvotos preceptos es unirnos a Dios. Dios nos dio, nos regaló la oportunidad de poder unirnos a Él a través de estos preceptos. Voy con usted aquí. Bueno, para nosotros existen normas que orientan la vida del ser humano y que no necesariamente está concebido como una norma dogmática y que, porque esa palabra también genera mucha... Sí, yo la utilicé porque era lo que yo utilizo también, pero por ejemplo, más de esas normas se asemejarían tal vez a mandamientos o algo por el estilo. Hay normas y estas normas se trasladan a través de lo que le llamamos nosotros el pishab. El pishab es como el rol que cumple un anciano que le indica al joven, la niña, a la comunidad entera qué cosas debe hacer, qué cosas no debe hacer. Muy bien. De qué manera es que puede ser una persona plenamente realizada y de qué manera no podría llegar a ser si no obedece. Porque hay una palabra en k'iche' que se llama ilnik, que es obedecer ciertas normativas para que uno llegue a ser plenamente ser humano. Y esta normativa de vida lo encontramos mucho más abiertamente en el calendario maya. Tenemos 20 días del calendario maya y cada uno de esos calendarios maya nos va diciendo de qué manera nos vamos comportando. Es como una guía, ¿cierto? El calendario humano, porque creo que lo más interesante en los últimos, principalmente en esta época nueva para nosotros, el calendario maya va a aportar muchísimo al mundo porque van a entender los ciudadanos de todas las culturas del mundo que el calendario también es una guía que tiene mucha conexión espiritual, pero sobre todo ayuda al ser humano, no solamente al católico, al evangélico, al maya, sino que es una aportación a la humanidad. Y creemos que la ciencia moderna últimamente ha entendido de que sí, efectivamente, ahí también hay ciencia. No solamente es una cuenta, sino que tiene un significado en cada uno de los días. Y para alcanzar conocimientos científicos dentro de la cultura maya, pues solo y solo sí se logra si uno tiene una conexión espiritual y en esa dimensión espiritual uno va comprendiendo y va entendiendo lo que debe ser también el conocimiento, por ejemplo, el conocimiento médico, el conocimiento de la agricultura y otros. Muchas gracias. Alberto, en el budismo. Definitivamente no hay dogmas. El budismo, en contraste con las religiones de la fe, es una, si se quiere llamar, religión de la experiencia. El buda a la hora de la muerte dijo, todo lo que yo sé, se los he dado. Escojan, ensayen por ustedes mismos, sean su propia luz. Y hay cosas que le van a servir a uno y cosas que no le van a servir a uno. Eso no quiere decir que cualquier cosa es válida. Lo que pasa es que entendiendo los fundamentos de la realidad, como es, las cosas como son, entiende uno que es fundamentalmente transitorio, impermanente, que es la causalidad juega un papel definitivo, arma todo y que, por tanto, el único responsable de los actos es uno mismo. No, uno no puede echarle la culpa a un tercero, uno es el único responsable. Entonces es asumir plenamente la responsabilidad de los actos y sus consecuencias. Y al ver las consecuencias de los actos que uno tiene, si uno, por ejemplo, actúa de una manera que es generosa y le trae riqueza a la gente, pues eso es lo que uno va a tener, eso es lo que uno está sembrando y es lo que va a cosechar. Si por el contrario, uno lo que hace es robar y mentir, pues eso es lo que va a cosechar. Entonces no hay necesidad de invocar un dogma externo, sino simplemente que a partir de la experiencia uno se da cuenta que las acciones que uno hace, la manera como uno habla, la forma como uno piensa, tiene consecuencias determinantes para vivir el mundo en que uno vive. Sheikh, ¿cómo funciona esto para los musulmanes? Bueno, no es algo diferente. Lo que nosotros encontramos raro es que hoy en la actualidad las personas no conozcan lo que Dios ha enviado a través de la historia. En esto nos referimos nosotros al Antiguo y Nuevo Testamento. Es algo muy sencillo que Dios ha enviado para la humanidad, puesto que nosotros tenemos limitantes, somos imperfectos. El Islam, a como fue la vida de los profetas y las leyes que se dio anteriormente, se sigue. Primero son las leyes que Dios nos dio, seguimos nosotros a través del Antiguo y Nuevo Testamento y el Sagrado Corán, que es el último libro que seguimos nosotros en el Islam. Y después de ello seguimos nuestros lineamientos a través del profeta Mohammed que nos dejó Susuna. Susuna significa un sistema de vida que él nos ha dejado tanto económico, marital, agricultura, todo, alimentación, todo esto se basa para que nosotros tengamos un nivel de vida muy bueno, para que nosotros también no solamente nos beneficiemos como creyentes, sino para toda la humanidad nosotros podamos beneficiar. ¿Es malo si alguien no cumple con estas recomendaciones? Ahora bien, los profetas vinieron a inculcarnos a nosotros un orden espiritual, que creyéramos en el Todopoderoso, que creyéramos en una recompensa y en un castigo. Y nosotros lo vemos en el día. El que obra bien va a obtener buenas recompensas. Y el que obra mal siempre... Nosotros decimos acá en Guatemala, es que Dios me castigó por esto, el otro. No, es algo lógico, que funciona tanto espiritual como mentalmente. Entonces, todas estas obras nos las inculcaron los profetas para que hiciéramos el bien. Y nos inculcaron que al hacer el mal, nosotros obtendríamos un castigo, obtendríamos los beneficios que nosotros esperamos. Es por eso que ellos nos inculcaron a seguir un sistema de vida. No creemos únicamente nosotros que las leyes de Dios se fijan sobre diez mandamientos o sobre un solo libro, sino que es un sistema de vida completo. Como lo dije, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que nosotros morimos. Entonces, el Islam se rige por las leyes que Dios estableció y las prácticas proféticas que nos dejaron los mensajeros que Dios envió. En un sí o no, solo a esa preguntita, porque me llamó la atención lo que decía usted, Sheik, de si Dios castiga o no, es algo que utilizamos, ya van a matar porque no tenemos tiempo. ¿Dios castiga o no castiga según el Islam? Sí, eso está en los antiguos libros y en el sagrado Corán. Según el budismo, yo sé que no hay Dios, pero es consecuencia de los propios actos, como lo decías. Nada más, consecuencia, uno sufre los beneficios o las consecuencias negativas de los actos. Según la religión maya. Hay una fuerza espiritual, pero está en manos de las personas si acepta esta premisa de vivir, de que sí debe ser correcto, debe ser una persona cauta y debe respetar. El respeto es una clave para nosotros. Definitivamente. Rabino. Yo creo que utilizar el término castigo no es el correcto, porque en realidad Dios nos ama y nos quiere, nos quiere castigarnos. Es como un padre cuando reprende a su hijo y lo que hace es por el bien de cada uno. Obviamente que viene de Dios. Si hago el bien, voy a cosechar bien. Y si hago el mal, pues después voy a tener la consecuencia. ¿Padre? Más bien eso que se ha llamado castigo o a veces se llama castigo, es una purificación, un probarte para rescatarte, para liberarte, no para que te quedes ahí apachado. Ahora, puede haber casos en que las personas pareciera que están sufriendo por algo, porque cometieron faltas, pero tenemos tantas personas que sufren. Por tanto, no es que uno pienso, opino con respeto a los compañeros. A veces me viene un mal también sin haber cometido falta. Y no es ningún castigo, ni siquiera prueba. Es un momento dentro del misterio de Dios, también como para purificarme, liberarme, unirme a la pasión de Cristo. ¿Verdad? Muy bien. Tenemos que hacer la pausa, ahora sí. Y volvemos con más. Hoy hablando desde mi religión. Ya volvemos. Hoy hablando desde mi religión. 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 ¡Gracias!